Bueno amigos, ya estamos a bordo de el Nissan Juke y me refiero como él, pues es un crossover, es más un deportivo con las características de una camioneta. ¿Y por qué digo que es un deportivo? Este crossover de Nissan monta un motor 1.6 litros de inyección directa de combustible con un turbo y con 188 caballos de potencia, los cuales son entregados a través de una transmisión CVT con velocidades preprogramadas que se activan a través de la palanca o a través del modo Sport y son 6. Esto nos ayuda a obtener lo mejor de este motor y bueno, en el modo Sport, aparte de la transmisión, también se modifica la dirección, el motor para responder de una manera más rápida y el climatizador. Esto nos ayuda a tener un manejo más deportivo. También tiene un modo económico que hace las mismas modificaciones pero en el sentido inverso para obtener el mayor rendimiento de combustible. En el tema del diseño exterior, la verdad es que es un vehículo muy atractivo y desde mi punto de vista es de los más interesantes del mercado. Te ofrece algo muy diferente. El frontal es tal vez lo que más destaca o lo que más llama la atención. ¿Por qué? Porque tiene tres pares de faros. En la parte superior tenemos dos direccionales y posiciones, luces de posiciones. En la parte intermedia tenemos las luces normales altas y bajas que simulan los faros de los coches de rally. Por ahí podemos ver algunos vehículos de rally con unos faros centrales muy grandes para los recorridos nocturnos y estos faros hacen simulación a ese tipo de iluminación. Y en la parte inferior tenemos los tradicionales faros de niebla que, bueno, en conjunto forman un diseño frontal muy atractivo. En la parte trasera tenemos unas calaveras con diseño tipo boomerang que están inspiradas en las calaveras del 370Z. Por ahí tenemos otra sugerencia deportiva del Nissan Juke. Esta versión es la más equipada. Tiene un costo aproximado a 360 mil pesos y entre sus características es en el interior cuenta con navegador, asientos de piel, quemacocos y en la parte exterior los principales características son que los rines y los espejos retrovisores vienen en color negro, así como un spoiler que las demás versiones no tienen, también en color negro, lo que hace un conjunto bastante llamativo de diseño, dependiendo del color en el que tú elijas el Juke. En el tema de espacio, ahorita vamos a hacer una prueba con tres invitadas muy especiales para ver qué opinan del Juke, qué les gusta, si el espacio es suficiente o no, porque es un tema que causa expectativas. Las personas esperan cierto espacio, pero la verdad es que es un deportivo con capacidad para cuatro personas y ofrece más de lo que a primera vista podemos podemos ver ¿no? Acompáñenos. Este es el Nissan Juke, me gustaría primero que me esperan qué les parece por fuera, qué les gusta, qué no les gusta, por fuera qué piensa. Yo cuando lo veo, no sé si es carro o camioneta, y se me hace el diseño, y moderno, moderno. ¿Y tú? Ay, me encantó, me encanta, me encanta, pero tampoco tiene el tamaño de una camioneta. ¿Pero te gusta o no te gusta? Me gusta mucho, está deportiva, elegante, ejecutiva, me gusta. ¿Y tú? A mí me gusta mucho el frente. ¿Sí? ¿Qué te llama la atención del frente? Los faros. Los faros. ¿Y por dentro qué les parece? Muy padre. Esto, aparte de aquí en el medio se me hace muy moderno, no ves ningún carro con este tipo de, no sé cómo que me gusta. Pues de elemento, ¿no? De diseño. Sí, muy padre. ¿Y a ustedes qué les parece por dentro? Interiores bonitos. A ver, ¿tú por ejemplo cuánto mides tú? Uno setenta y ocho. ¿Y tú? Uno setenta y dos. ¿Y cómo vas atrás? Cómoda. ¿Sí? Muy bien, digo, porque ustedes son las altas del grupo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo que estoy chiquita, me parece que está reducido el espacio atrás, de hecho, estoy, no puedo estirar los pies, estoy, estoy cómoda, pero no completamente... Ah, es que van a dar la fecha grande. Entonces, me hago adelante un poquito. Ok, pero por ejemplo, ¿ustedes que tienen hijos chicos, creen que irían bien atrás? ¿O no? Con la silla de seguridad, no. La silla de seguridad, no. Ok. Con silla de seguridad, no. Muy bien. No, esta, quedarían demasiado pegado al asiento delantero. No, esta, se estarían pegando en el asiento delantero. Entonces, si ustedes no tuvieran hijos, ¿qué harían? ¿Sí la compraban o no? Sí, para un chico soltero creo que está cómodo y está padre, moderno. Ajá. De hecho, de afuera me pareció como tipo Mini Cooper, la camioneta. Ajá. Me pareció como el tipo. Ok. ¿Y se esperaban que fuera así por dentro? ¿O se imaginaban como algo más tradicional? O no sé. Yo sí me lo imaginaba algo así, porque sí está por fuera. ¿Por dentro iba a estar también fuera? Sí, moderna. El tablero está muy padre, muy moderno. Y está padrísimo, donde está bien como en aluminio, en los descansabrazos. Ajá. Está muy, muy, muy. El vinil está padrísimo también, súper para limpiarse. Ajá. Muy bien. Muy bien. La cajuela es pequeña, está padre, ¿no? Sí, la cajuela es pequeña, pero ya que tiene un doble fondo. Levanta la tapa y hay como un cajón ahí abajo. Entonces ya te queda, es como si tuvieras dos cajuelas, por así decirlo. Una más abajo donde te lo guardas hacia abajo. ¿No? ¿No? ¿De la misma tapa atrás? Ajá. Haz de cuenta, está la tapa normal y donde va la llanta de refacción todavía hay un espacio más hacia abajo. Ajá. Y este, vamos a dar una vuelta aquí ahorita. Lo quitas y ya puedes, puedes guardar más cosas. Un poco, algo de lo que vamos a probar ahorita. Tiene control de tipo de manejo. Ahorita está en el modo Sport. Y vamos a dar poquita de chance que se alejemos de allá. Y ahorita a ver qué. ¿Es el turbo? ¿Ahorita va a entrar? Ajá, sí. Así, perfecto. No, en esa velocidad sí llegas en media hora. ¿A la derecha de Nueva York? ¿A dónde? ¡Oye! Está padre, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, yo sería feliz con ella! Y bueno, después de esta experiencia con estos tres invitados que tuvimos, me gustaría complementar que es de los crossovers más atractivos, ofrece bastante. Mecánicamente es un motor muy avanzado, el que tenga inyección directa de combustible, así como el turbo, te habla de un motor bastante desarrollado. Pero, ¿esto en qué ayuda? Bueno, una, está dando más valor por lo que estás tú pagando. Y dos, que se transforma de manera en la que si tú tienes un manejo más mesurado, los consumos se reducen de manera drástica. Aunque la verdad es muy difícil hacerlo porque teniendo la capacidad que tiene este vehículo con solo presionar un poco el pedal de acelerador, es muy difícil manejar de una manera moderada. ¿Por qué? Porque la verdad es que tienes un deportivo que al momento de tú poner el modo sport, sale a relucir y es bastante divertido, tanto en ciudad como en carretera. Y precisamente hablando de carretera, nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo un poco en algunas carreteras cercanas a la ciudad de Guadalajara. Y pues el desempeño es bastante llamativo. No existe mucho balanceo de carrocería o prácticamente es nulo. Los neumáticos son de una pisada ancha, lo cual te ayuda a tener más estabilidad y, bueno, a afrontar las curvas de una mejor manera. Aparte de que el reglaje de la suspensión tiende a ser un poco más firme de lo que encontramos en otros vehículos similares. Bueno amigos, esta fue la prueba del Nissan Juke. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram en arroba interautomotriz. Así como suscribirse a nuestro canal para las siguientes pruebas. Nos vemos.